...bueno pues lo que hemos preparado ya ves... ...intentamos que un poco el espíritu de la feria pues no se pierda... ...y que la gente, la poca gente que nos visita como ves... ...en estos momentos pues todo esto estaría lleno de stands... ...estaría lleno de gente pues preparando el fin de semana... ...y bueno pues ya vemos... ...hemos preparado pues los adornos en todos los balcones... ...eh hemos preparado también con la asociación del medievo... ...pues una exposición de fotos donde recordamos... ...pues todos los años anteriores de estas... ...de este tanto mercado medieval como feria del vino... ...y bueno pues ahí está, mantener un poquito pues ese espíritu... ...de toda la ilusión que tenemos cada año cuando llegan estas fechas... ...que es el fin de semana pues... ...que nos trae más gente a nuestro municipio... ...y bueno pues disfrutamos como si fueran unas fiestas mayores o más. ...y invitamos a la gente a que viva la fiesta a la manera que se puede... ...dentro de las medidas de seguridad... ...invitando a que se recuerde esta fiesta como una fiesta muy bonita... ...que se ha hecho durante la feria medieval por ejemplo... ...llevamos 15 años... ...y queremos que sea un ambiente de familia... ...de estar todos en comunicación... ...y ver como gente que quizá por la situación en la que estamos... ...hace mucho tiempo que no vemos... ...también poderla ver y ver que estamos todos unidos... ...en estos días. Un año más la pandemia ha conseguido que no podamos celebrar... ...la feria del vino y el mercado medieval... ...entonces desde la Godega San Pedro... ...queremos desearles un feliz día... ...y para el año que viene podamos vernos todos... ...y poder catar los vinos, salud. Bueno, un brindis para que el año que viene... ...pues podamos tener esta plaza llena... ...y la feria del vino a tope con todos los expositores... ...y todas las bodegas que normalmente nos... ...nos deleitan con sus vinos y podamos probarlos todos... ...un brindis para la feria del año que viene. El año pasado mucha gente de los que nos visitan de fuera... ...o que tienen casas aquí en el pueblo... ...y no pueden acercarse hasta aquí... ...pues nos mandaban también sus brindis... ...y bueno, pues eso emociona, emociona... ...porque ves que toda esa gente pues recuerda... ...los días tan bonitos que han pasado... ...dentro de este fin de semana aquí en Cretas. Ya que no se puede celebrar el mercado como nos gustaría... ...pues hemos querido hacer una representación... ...de lo que ha sido la feria durante estos 15 años... ...y hemos hecho una exposición con fotos de todos los años... ...de artesanos que venían... ...actuaciones de ambiente musical... ...y un poco lo que ha sido estos 15 años de feria... ...bueno pues todos los años ya la gente engalanaban sus balcones... ...con los escudos que han hecho de los apellidos... ...y este año pues como el año pasado también ya lo hicimos... ...hemos querido que la gente pues participara... ...de la forma que se puede hacer... ...respetando las medidas de seguridad... ...que cada uno en su casa ponga el escudo... ...que da un ambiente por todo el casco antiguo del pueblo. Ser dos años embajadora del vino de Cretas... ...es verdaderamente un honor... ...desde el punto de vista pues podemos decir social... ...la verdad es que da mucha pena que no se pueda celebrar... ...esta feria que tiene tanta tradición en nuestra zona... ...y también que es un punto de referencia para la ciudad de Cretas... ...y que no ha podido producirse el cambio de embajadora... ...yo durante este tiempo he hecho lo humanamente posible... ...dada las limitaciones incluso de movilidad... ...o de actividad social que ha habido... ...pero sí, he sido una embajadora pues podríamos decir... ...un poco atípica pero esperemos que el próximo año... ...pues ya se produzca con toda normalidad... ...el traslado de este título tan honorífico. Hemos querido al menos mantener el espíritu... ...un poquito con las banderas y animando a la gente... ...que la gente que tiene escudos en casa, heráldicos... ...que los saque al balcón y ver un poco... ...pues dentro de la situación en la que nos encontramos... ...romper un poco con la rutina... ...intentar romper un poco y ver al menos... ...un poco de esperanza en todo esto.